Esto es lo que pasa cuando agregamos fécula de maíz a la carne. Vamos a necesitar 350 gramos de un buen corte de carne de res. La vamos a cortar en tiras finas. Así está perfecto. Vamos a transferirla a un bol y agregar dos cucharadas de salsa de soja. Una cucharada de vinagre, sal y pimienta negra a gusto. Una cucharada de aceite de sésamo, una de aceite de girasol y dos cucharadas de fécula de maíz. Mezclar bien hasta que todo esté bien cubierto. Ahora toma una cebolla, cortala por la mitad y luego corta en rodajas las mitades. Ahora precalienta la sartén con un poco de aceite de oliva, agrega la cebolla y cebolla de verde o picada a gusto. Remover mientras se fríe durante solo un minuto. Luego retira y reserva. Vamos a usar la misma sartén y agregar un poco más de aceite de oliva para dorar la carne. Remueve, dejando que se fríe de todos lados. Ya está tomando un color interesante, es el momento de agregar dos dientes de ajo picados que no pueden faltar y mezclar bien. Vamos a preparar una salsa rápida con una cucharada de salsa de ostras, una de salsa de soja, una de vinagre, dos cucharadas de fécula de maíz, una de agua fría y una de azúcar. Mezcla bien hasta que tengamos una consistencia homogénea. Genial, ahora, agrégala a la carne. Envuelve la carne con la salsa y deja cocinar por 5 minutos. Agrega la cebolla que reservamos, y aún, un poco más de cebolla de verde o si deseas. Da una breve mezcla, y está listo. Y el secreto aquí está en el equilibrio de sabores y en la textura jugosa de la carne. Sirve con arroz blanco o verduras salteadas, y disfruta de este consejo en cualquier ocasión. Si te gustó esta receta, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más consejos y recetas como esta. Comenta aquí abajo tu acompañamiento perfecto para esta preparación. Gracias por mirar, y hasta la próxima.